Ah, yeah, I've got it back, one time A ella no le gusta el reggaeton, pero le encanta como canta la sensación No fue mi intención, que duerme con toda la atención Vive en una mansión y no me sé ni la dirección Está cabrón, muy cabrón, papi, arca, pídame la pelición Hotel, tío, mi casa es un hotel y se ve cabrón a la pista En ella puedo aterrizar un avión, solo me falta la pista Imposible que falle esta combinación De flow, una ensalada, misa, palomón, insista Cuando se habla de grandeza, no estás en la lista Los desmonto como le colano Y si yo te enseñalo, los míos te los dan Y vas pa' dentro, pero te la van Del cuello pa' arriba hace mucho frío Yo llego y cae nieve en el caserío Dejando sin regalo tomar parío Santa Claus con la esencia del glitch metido Y ya la vi, anda con do, la amiga Me miró El VIP se pegó Claro que sí, claro que entró Hola Mi nombre es Arcángel, un gusto placer Hoy tú te vas con una leyenda Que no va a volver a nacer Y ya la vi, anda con do, la amiga Me miró Por el VIP se pegó Claro que sí, claro que entró Hola Mi nombre es Vaponi, un gusto, un placer Aprovechame, hoy te obligan No me vuelves a ver Tu VIP quieres que la rompa Lucas Step back La yompa Tú estás loco por vender el arma Pero ni el diablo te la compras Yo no tengo compas Pregúntaselo a tu compas Todo el mundo ya sabe por eso Vaponi ni ronca A mí me escuchan los abuelos y sus nietecitos maleantes Tiradores y estudiantes Doctores gigantes Natural y con implantes Los adultos y los infantes En Barcelona y Alicante En Santurce y Almirante Cruzando la calle con los Beatles Dame a Lilia y otra voz el Beatle El que quiera que me tire Otra cosa es que yo mire Na, na, na Yo soy un pitcher, yo soy un pitcher Ey Y este es otro juego que me voy no girer Vengo de PR, tierra de Clementa A mí sin cojones Me tienen todos los jitter Ey Los haters no salen Yo nunca los veo En la calle pa' mí Que ellos viven en Twitter Ey Ok Estoy ocupado haciendo dinero Solo no tengo tiempo pa' cuidar mis hijos Que ninguno cobra más de lo que cobra Life y Zitter Papi, vámonos ya Quiero chingar Ok, ok Dame un break Ey Te escupo la boca Te jalo el pelo Te doy con el bicho Hoy con el lelo En el show privado Un palpo en el cielo Ay, quiero una puta Una modelo Ey Mami, chapeame, no me molestas Que después yo te voy a romper con el nube Y ya le di a las dos La amiga repitió Wow, qué rico, me lo mamó En la boca de la otra se le echó Hola Mi nombre es Benito Un gusto, un placer Hoy chingaste con una leyenda que no va a volver a nacer Y yo la vi andas con do' la amiga Ven mío El VIP se pegó Claro que sí, claro que entró Hola Mi nombre es Austin, un gusto placer Estás escuchando bajo una leyenda que no va a volver a nacer Tengo que llevarlo a nacer B-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b